Nosotros, como lo mencionó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, desde hace dos años estamos ayudando, incluso financiando a nuestros hermanos centroamericanos, pero Estados Unidos no está invirtiendo lo suficiente, lo necesario y se necesita atender las causas. No es un asunto que se pueda resolver con medidas coercitivas, cerrando fronteras, militarizando. No, hay que ir a atender las causas. Desde luego, tiene que haber orden y cuidar que no haya un desbordamiento en flujos migratorios, porque esto también significa más riesgos para los migrantes, violación de sus derechos humanos. Antes eran frecuentes los asesinatos, las masacres de migrantes en el norte del país. Ahora, cuidamos que esto no suceda. Por eso hay que atender las causas y hay que estar cuidando que no haya anarquía, desbordamiento, desorden y también que se informe a la gente a partir de que se van a llevar a cabo acciones, anunciar ya esas acciones para que no se tenga la idea de que están abiertas las fronteras y de que ahora la política migratoria de Estados Unidos es mejor que la de antes y, por lo mismo, con engaños traficantes de personas, hagan su agosto. Entonces, es un tema que vamos a seguir tratando con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, hay muy buena voluntad de parte del presidente Biden, pero como en todas partes del mundo, las burocracias son lentas, son cuerpos de avance lento. Entonces, se requiere empujar al elefante para que camine y hacer las cosas, como decía la compañera de Sudáfrica, rápido y que vayan lejos.